En el eje horizontal se ubican los elementos de la dimensión interna, objetivos, fortalezas, debilidades. En las dos casillas del sentido vertical se ubican las oportunidades y las amenazas, elementos de la dimensión externa. Se combinan los elementos del eje horizontal con los elementos del eje vertical, dando como resultado estrategias FO, DO, FA y DA.